Comienza con las trallas por dentro Ella conoce todo mi cuerpo Yo necesito decir a ella mi melodía Siento todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo Siento todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo Una mujer maravillosa Es única y bien rabiosa Cuando deprimido estoy me sabe contentar Escuchando instrumentales me pone a cantar La siento donde quiera que yo voy Ella se encuentra dentro de mí Siento todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo Siento todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo 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 Siento todo su movimiento Siento todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo D.J. Cesar Oye Capi Muy heavy la pista pero J.Karn Esto como que le hace falta Un poquito de embo J.Nori Nosotros somos K.Nori Ready Ella me controla Siempre que se mete en mis venas Rompe consola Chambea, chambea Como pistola Por eso corre Encontrame Y tú dime quién Capi sube decibel Quiero si jomar pues Fue cuerpo en la música Dando clases Pa' enseñarle a todos estos bofos Como es que se hace Yo soy dominó Van cayendo en fila como dominó Porque la música y yo Somos sinónimos J.Karn Nosotros sí que hablamos con música Comienza con los trallas por dentro Ella empieza No necesito del final Y a mi melodía Siento Todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo Siento Todo su movimiento Ella controla mis pensamientos La música es mi ejemplo photo corporate ia cañón Propited Off Muchos Rising Gracias.